Música 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 Que soy cripollas Gran norte Me toca dibujar Hola que dice lo que me ha tocado Pero como voy a hacer esto Comparte pantalla Pecescrocheta va a dibujar Pecescrocheta Una barbacoa ¿Qué es eso? 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 Es un puto gormiti Espera ¿Vamos? ¿Ratón? ¿Ratón? No, no, pero... ¿Rata? No, no, rata no Otra vez ¿Gepardo? Espérate tío ¿Cojones? Espérate tío ¿Qué es eso? ¿Quién te ha puesto calamardo tío? ¿Aquí yo? ¿Cómo se borra? ¡No! ¡Mierda tío! Toma Casi no se borraba ¿Qué era? ¿Ratón? 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 ¿Cómo era? ¿Cómo dibujo yo a Rugir? ¿Cómo dibujo yo a Rugir? ¡Ahí va tú! ¿Cómo dibujo yo esto? Que yo dibujo fatal Sin brel por el otro Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Que se me va Pero o sea, ¿cómo se borra? Sí, voy a borrarlo Me está echando ¿Qué es esto? Da igual, da igual ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puto lunes Si luego me decís a mí Que me estoy riendo Y se me descontrola Un cerebro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un conejo Espera, lunes tío Tienes un gran problema de arte O algo así, ¿eh? ¡Toma, chaval! Pero ha sido por poner algo No lo vais a adivinar O sea, no se parece en nada Sí, loco Yo puse una cosa ahí Y... Adiviné, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es, tío? Ormitorrinco Yo, eso, eso, eso... Ah, vale Ahora le pillo el sentido Pero no, tío El animal este que pone huevo Yo no le pillo el sentido Yo no le pillo el sentido Yo no le pillo el sentido ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Lagartija, lagartija, lagartija! ¡Joder! No, pero no lo digas Venga, va Pero ¿cómo va a ser eso? Pero ¿cómo va a ser eso una lagartija, cabrones? ¿Cómo va a ser una lagartija? Mira los comentarios No hay nada raro, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y qué 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 es? Se nota lo que es claramente, ¿eh? No, eso lo he hecho veces, ¿eh? Mentira ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Es que no lo sé ¿Qué es esto, tío? Ya sé lo que es No sé cómo... Podéis imaginaros, más o menos Ay, yo creo que sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? Es un pulito ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué es esto, tío? Esto es una estrellada, ¿eh? ¡Pirata! ¡Pirata, tío! ¡Pirata de esta, tío! ¿Qué cojones es? ¡Pirata, venga, tira el pañal! ¡Te cago en la leche de tu periodista! Tío, pero que tengo cero puntos, ¿cómo estoy tan manco? El Manu... El Manu sí que va batiendo récords ¿Quién es Manu? Eh... Manu... Manuel... ¿Quién es? Manu Manuel, tío ¿Es uno de la llamada o qué? Soy yo, sí, soy yo Vale, como no puntúes en esta, te echamos A ver, ¿qué es, tío? Rinoceronte, tío, ya lo tengo ¿Qué es eso? Como una lagartija, ¿no? Una lagartija, tío ¿Qué es eso, tío? A ver, es una... Bueno, no voy a decir nada Es un feto ¡Toma! ¡Alte grande soy! ¡Bien! Lo averigüé Madre mía, cabal, hay que tener imaginación ¡Venga, Manu! Tienes que hacer más Tienes 22 segundos, Manu ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso, tío? Pero que tiene 5 pies, que tiene 5 pies ¿Qué rientes, tío? ¿Estás de coña? Vale, tiene 5 pies ¡Vala, vala, vala! ¿Qué es, qué es? Lo he acertado, lo he acertado, pero... Jaguar Es un jaguar No se parece a nadie, ¿sabes? ¡Eso es un puto jabalí! ¡Pero es un jabalí! Tienen los cuernos, tío ¡Vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala, vala! Manu sigue, Manu sigue con nosotros ¡Vala, vala, vala! ¡Un punto! ¡Estupendo! ¡Un punto! ¿Cómo dibujo esto, tío? Era sabia, os lo juro, pero no sabía la palabra ¿Cómo puede ser que no sea Anselmo? ¿Eres ingeniero, Jock? ¿Eh? Sier... No ¡Oh! ¿Alguna vez os habéis intentado reposar los huecos con el ticket? ¿Qué es eso, tío? Sierrame me voy a ponerlo ¿Qué es eso, tío? Va lleno Carretera, ¿so es? Arcada Arcada ¿Hacan tirado? No Vamos señores ¿Cuál era? ¿A qué tío? ¿Y cojones? Esto es verde, ¿vale? No sé si ya ha quedado claro Hombre, es sustantivo A ver si pone una segunda letra Yo qué sé, tío No tengo ni idea Ahí está, ahí está Espera, espera, a ver si sale otra letra Ahora, ostia No, ay, que cabe por ojo Otra pista, otra pista ¿Qué cojones es esto, tío? Ostia, por la A Venga, señores, qué fácil ¡No! ¡Se va! Alpino, es alpino La marca de pintura Ostia, tú pues Podrías 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 Alpino 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 Estaría bien La marca del lápiz de color, ¿no? Arroyo Joder, tío ¿Cómo dibujas un arroyo? Arroyo Bueno, a ver, para que se me dan bien las lágrimas A ver, a ver Nada, nada Olvidamos Si la adivináis, ¿eh? Espera un momento, ¿eh? ¿Qué pone? YouTube Vale, a ver si la adivináis, ¿eh? Carcasa Capturador Calientapollas Calientapollas, tío ¿Qué cojones? Una capturadora Cobrar No, cobrar no cabe Es más de malo Copyright Espérate, espérate Más cosas Copyright Es en castellano Sí Esta es alguna letra Que ya os he puesto la palabra entera antes Ahí, fine ¿Veis lo que pone? No Eso, eso, tome eso ¿Qué pone? Oui Lanita Hostia, joder, ¿cómo se llamaba? Vamos Dale, dale ¿Qué puede ser? Con la Toma, no he tirado Vamos No lo digas Vamos Gracias Gracias Toma Venga, venga, venga No lo escuchaste el lunes Estoy ahí Estoy ahí Yo lo he dicho gracias a Usco Santi Van Gogh Yo también Y todo, me da que todo Yo le he divino por... Espera, espera Yo le he divino por... ¡Casultorio! 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 ¿Pero qué dicen? No, puede ser... ¡Casultorio! ¡Casultorio! ¿Eso qué es? Puto lunes ha venido aquí a jugar a este juego borracho, el cabrón Julito, ha venido Julito Ha venido Julito Hostia puta ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¡Aje, tío! ¿Qué es esto? ¡Toma! Soy un prono player ¿Qué es esto? ¿Qué puto extrae? ¿Cómo? Caliente, caliente ¿Tú qué es esto? Hay... El proceso de calentamiento Calentar El calentamiento global No, eso no Cuando... El efecto invernadero ¿Qué puto extrae letra? Joder ¿Qué es? Vale, faltan dos segundos lo digo Cornea ¡Cielo! Pero es como el cielo y el último has lluvia ¡No! ¡No! ¡No, no! No, no, el cielo tiene que ver No, tío, no ¡No! ¡No, no, el cielo! Gracias por ver el video.